Un shot airado de chocolate, pero no creas que es una bomba, no, es una mousse muy ligerita pero que está hecha con chocolate sin azúcar, así es que es una muy buena opción para todos aquellos que no pueden consumir azúcar en grandes cantidades o no les gusta. Tengo aquí chocolate de leche sin azúcar y chocolate oscuro sin azúcar a punto para preparar unos vasitos de chocolate. Esto es a manera de detalle, no es que te lo tengas que comer a mordidas el vasito. A manera de detalle, de una linda presentación, pues empezamos a poner aquí, en este molde que me encontré, ya sabes que voy yo a las tiendas de cosas de cocina, cosas de pastelería y me encuentro con diferentes detallitos como este y pues no puedo evitarlo, lo compro y entonces lo usamos. Y entonces aquí, con chocolate a punto oscuro, lo que yo voy a hacer es un vasito de chocolate. Voy a hacer cuatro de chocolate oscuro o semi amargo y cuatro de chocolate de leche. Ahí va cayendo, me encanta el olor al chocolate, los hilos o listones como van fluyendo. Y bueno, ya sabes, el chocolate lo fundimos a baño María, solito. Realmente, como este molde es un molde de silicón, fácilmente lo vamos a poder desmoldar. Podríamos meter los vasitos al refrigerador sin problema de que el chocolate no estuviera temperado o no estuviera justo en su punto. Yo sí lo tengo a punto, ¿por qué? Porque me gusta ser profesional. Pero no pasa nada si tú no lo tienes a la temperatura perfecta. Y ahora, los de chocolate de leche, ¿te acuerdas que te dije? Es ese turno. El chocolate de leche también. Tratar de que todos nos queden del mismo tamaño. Está listo. Y entonces, ajito. Siguiente paso. Mousse de chocolate airado. Tengo aquí chocolate semi amargo sin azúcar, que voy a poner a fundir. Igualmente, en un baño María. 160 gramos de chocolate. Tengo aquí, que lentamente voy a fundir. Tengo aquí jarabe, miel o néctar de agave. 120 gramos, que está muy de moda usarlo, que sale del corazón del agave. Que endulza muy rico. Y con este vamos a preparar una especie de merengue italiano. En lugar de utilizar azúcar, vamos a utilizar esta miel, que está muy de moda, que está deliciosa, que es mucho más natural. Y entonces pongo dos claras a batir con una pizca de cremor tártaro. ¿Por qué? Porque como no tengo nada de azúcar, no quiero que las claras se me vayan a resecar. Y por eso es que pongo la pizca de cremor. Y a batir. Aquí apago mis claras, para tener un poco más de paz y poderte explicar. Las tengo espumosas, voy a volver a prender la batidora y agrego mi miel de agave, que ya está hirviendo. Lo voy a verter. Entonces, tenemos ahí batiéndose y enfriándose nuestro merengue italiano, que hicimos con las claras y el jarabe de agave. Y aquí estoy fundiendo lentamente mi chocolate sin azúcar, para poder unir claras o merengue con el chocolate y crema montada. Y la paz en la cocina, se hizo nuestro merengue italiano, hecho a base de miel de agave, está listo. Mira qué lindo que queda, súper firme, por eso es que le llamé mousse airado, shot airado de chocolate. Y esto lo voy a mezclar con crema batida, que no tiene nada de azúcar. Y mira, ven y te muestro. Tengo aquí mi chocolate, que ya está fundido. Tampoco tiene azúcar, es un chocolate que ya venden sin azúcar. Y lo fui moviendo lentamente en el baño María, mientras hacía el merengue italiano. Entonces, voy por los shots de chocolate y por la crema, para poder mostrarte cómo vamos a empezar a hacer nuestra mousse. Siempre aprovecho el viaje al refrigerador, tengo mis vasitos ya fríos, mi crema semi montada, que aquí tengo crema natural para batir, especial, 160 gramos. El chocolate y mi merengue. Entonces, pongo la crema con el merengue. Y mira qué aire vamos a tener aquí adentro. Y con mi utensilio favorito, mezclo muy bien la crema con nuestro merengue italiano, hecho a base de miel de agave. Y qué me queda por hacer, pues agregar el chocolate. ¡Mousse! ¡Perfecto! Y ahora solamente nos falta, pues desmoldar los vasitos, para entonces sí, poder ensamblarlos. Y así de fácil, como es un molde de silicón, se van sacando de uno por uno. ¡Tarán! Misión cumplida. Entonces sí, tengo mi mousse, tengo mis vasitos, y nos preparamos para hacer lo que tú y yo más disfrutamos, que es poner bien guapos nuestros postres, y por eso vamos a la decoración. Ahorita te veo. Y ahora sí, a inspirarnos. Con una manga desechable y punta rizada, vamos a colocar toda la mousse de chocolate sin azúcar. Así que es verdaderamente con esto un mito, el que un postre de chocolate no pueda estar considerado dentro de la pastelería natural. Segundo paso, ponerle unos cigarritos de chocolate aquí en forma decorativa a mi vasito. Y los voy poniendo, uno por uno. Y así, todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!